Pero si es el joven Engels. Ah, señor Naylor. ¿Qué tal está? No dejo de preguntarle a mi amigo Engels cómo le va últimamente al joven hijo de Friedrich. ¿Cómo está tu padre? No podría estar mejor. Por favor, deje que le presente a mi esposa, Mary. Oh, es un placer conocerla. Y a mi buen amigo, Karl Marx. Encantado. El señor Naylor posee varias fundiciones. Da empleo a mucha gente, también a niños. Es duro, pero necesario. Mi amigo Marx es periodista. Está investigando un tema que nos interesa. El trabajo infantil en las fábricas. ¿Cuántos hay en la suya? Habrá unos 20 niños y 30 hombres. ¿Trabajo diurno o nocturno? Ambos. ¿No es un poco agotador? Trabajar de día o de noche no afecta a la salud, Friedrich. Su salud. Disculpe, ¿cómo dice? Mi esposa quiere decir que no hay diferencia para su salud. En cambio, sí, para la de los niños. No hay otra opción. Sabe perfectamente que sin el trabajo de los niños quedaríamos fuera del mercado. Lo que significa que tendría que pagar un sueldo justo a sus empleados. Yo no fijo los precios, joven. Lo hace el mercado. Por supuesto. Si dejo de contratar a niños, otros lo harán. Iría a la bancarrota. Así funciona nuestra sociedad. No, señor. Así funcionan las relaciones de producción existentes, no la sociedad. La sociedad no es usted. No sé qué quiere decir con relaciones de producción. Todo esto me suena a hebreo. Gracias, James. Si el trabajo fuera más caro, no habría beneficios. Por tanto, no habría economía. Por tanto, no habría sociedad. A lo mejor es eso lo que quiere. Sí, tiene razón. No hablamos el mismo idioma. Usted lo llama beneficios, yo explotación. Señor Engels, creo que he sido más que paciente en señal de amistad con su padre. ¿Dónde viviría la gente como usted en una sociedad sin explotación? Tendría que trabajar. ¿No sería horrible? Recuerdos a su padre. Esta vez mi padre me matará de verdad. ¿Qué te harías. Si es. Si es. Si es. Si es. Si es. Gracias por ver el video.